Las infecciones respiratorias, urinarias y gastrointestinales son las principales enfermedades que padece el sector pediátrico del país, informó el secretario de Salud en Jalisco, Antonio Cruz Esmada, durante la inauguración de la 21ª Jornada Bianual de Pediatría que se realiza en Guadalajara. Las principales son las infecciones respiratorias agudas, enfermedades infecciosas, urinarias, gastrointestinales, son en ese orden de ideas, son las principales que atacamos y que van de la mano con las épocas del año, en época de calor aumentan las enfermedades diarréicas, en época de invernal, las enfermedades respiratorias. El médico llamó a quienes estén a cargo de este sector de la población estar atentos a los cambios bruscos de temperatura y acatar las siguientes recomendaciones. Salgan bien abrigados, los grupos vulnerables tengan ir por bien a vacunarse contra la influenza, estaremos nosotros con los filtros sanitarios, vuelvo y repito, hoy día no existe un alerta epidemiológica en cuestión de enfermedades respiratorias a nivel nacional ni a nivel mundial, es bien conocido a nivel mundial. Carlos Lóebanos, C7 Noticias.